Hola, hola, hola Una cajita voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después me voy a buscar Chinito, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle No, yo quiero dormir en tus brazos Amorcito, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Hueto, ábreme la puerta Por favor, Hueto Que yo quiero dormir en tus brazos No quiero dormir en la calle Vamos con la panita salida Bailando, gozando Y lo cantamos a todos mis chinitos A ver, cuántos chinitos hay esta tarde Una cerveza voy a tomar Una cajita voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después me voy a buscar Chinito, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Eso y lo cantamos Yo quiero dormir en tus brazos Cuidito, ábreme la puerta Vamos, cuento Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la calle Yo quiero dormir en tus brazos Tomándome cervecita Yo te voy a buscar Hasta mi borrachita Que era el mío Tomándome cervecita Yo te voy a buscar Así borrachita Te voy a buscar Ahora, bailamos, cuento Estas son pateaditas Bailando, gozando Vamos ahí Eso, ahora cuento Ahí vamos a ver Que ganan los varones o las mujeres A ver chicos A ver chicos Las palmitas Arriba que salen Ahora te quiero verte Bailando, gozando Nos vamos recorriendo Nuestro peru querido Nos vamos al norte ¿Qué es lo que hacen? Así como anoche ¡Suscríbete al canal!